Aplausos 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 Dos que tenías para mí Con ellas quiero decir Te quiero Mi amor Mi felicidad Ponle toda Tu atención Porque son tu corazón Te envió Que los verdes Para ti Con el calor De un beso Besa Besa Que cuando se encuentras En el calor Yo voy a vivir A tu lado Y vivirán Y vivirán Cuando estás conmigo Y clamarán Y vivirán Y vivirán Y vivirán Pero sin lugar de ser Para mi amor Se muere Y por Que tu amor Me ha traicionado Porque existe Y vivirán Y vivirán De un beso Y vivirán Y vivirán Y vivirán Y vivirán Y vivirán Yo quiero Y vivirán Y vivirán Y vivirán Cuando estás conmigo Te amo Corazón, Dios mío, dos gananías para ti, dando el calor de un beso, de su presión que te di y que jamás encontrarás en el calor de tu querer. A tu lado, vívido, y te amará cuando estás con tu hijo. Y te amará, y te amará, te quiero, que no soy más tarde, amor, y te amará. Se lo haré. Es porello que me han adivinado, que tu amor me han reaccionado, porque existe el otro toque. Es porello que me han adivinado, que tu amor me han reaccionado, porque existe el otro toque. ¡Generé! Para Bruno, sí. Sí, Bruno, Evo. Dile Felipe, Evo. Mi monopostor por noventa y Ludi, Evo. Para Bruno.